Luego del anuncio del Barcelona por la salida de Messi, el mismo jugador argentino realizó una conferencia de prensa este fin de semana en las instalaciones del club, dando un breve mensaje sobre su salida y su posible futuro. No sé si podré hablar, en estos días estuve pensando, dándole vueltas a ver qué podría decir, no me salía nada, estaba bloqueado como hasta ahora, es muy difícil esto para mí después de tantos años, no estaba preparado, comentó el astro argentino. El año pasado, con el tema del burofax, estaba convencido de lo que iba a decir, este año no, este año con mi familia creía que seguiríamos acá y queríamos seguir disfrutando de la vida que tenemos en Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo cotidiano, agregó Messi. Ante esto, su posible continuidad en lo futbolístico es inminente, puesto que el único club que podría atraer a Messi en lo económico y deportivo es el PSG, mismo que ya cuenta con grandes futbolistas como Mbappé, Neymar, Di María, Sergio Ramos, entre otros. Ante la salida de Messi, el Barcelona ya tiene su primer trofeo sin el astro argentino, se trata del trofeo Joan Gambert, mismo que se disputó el mismo día de la conferencia de prensa de despedida de Messi. El partido que enfrentaba al Barcelona y a la Juventus dio como resultado una victoria para los blaugranas por marcador de 3 a 0. El primer gol fue de Memphis Depay al minuto 3, lo cual condicionaba el partido desde muy temprano. El segundo, Martin Christensen, al 57 y Ricky Puig, al final del encuentro, terminaban con las posibilidades de que la Juventus lograra reaccionar. Con esto, el Barcelona gana su primer trofeo sin Messi, iniciando una nueva era en el barcelonismo. Este lunes finaliza la jornada 3 de la Diga MX con el partido entre Pachuca contra Atlas a las 21 horas. Entre otros resultados, el Querétaro perdió contra León por la mínima mientras que Monterrey y Mazatlán empataron a un gol. Por otro lado, Necaxa no ha podido levantar en el inicio del torneo y perdió contra Cruz Azul 2 a 1, mientras que Toluca venció a Xolos por marcador de 2 a 0. Chivas comienza a levantar poco a poco, sin embargo, empató contra Bravos de Juárez a dos goles. América marcha bien en el torneo y por marcador de 2 a 0 le gana a Puebla. Por otra parte, Tigres con la expulsión de su super refuerzo Taubín empató contra Santos a un gol. Y Pumas no ha podido levantar en el arranque del torneo, pues perdió contra Atlético de San Luis por marcador de 3 a 1. Este martes arranca la jornada 3 de la Liga de Expansión MX. El partido que abre esta jornada será Morelia contra Celaya a las 17 horas, mientras que a las 19 horas Cancún FC enfrenta Correcaminos, finalizando la jornada de martes Tampico Madero contra Mérida. Atlante lidera el torneo junto con Celaya, Pumas, Tabasco y Cimarrones de Sonora con 5 puntos, mientras que con 4 unidades Dorados, Mineros de Zacatecas, Tampico Madero y Cancún FC contra continúan en los siguientes puestos del torneo. Finalizaron los Juegos Olímpicos y el medallero arrojó como campeón a Estados Unidos, quienes lograron 113 medallas totales de las cuales 39 son de oro, 41 de plata y 33 de bronce, mientras que China se colocó en segundo puesto con 88 totales, 38 de oro, 32 de plata y 18 de bronce. Por su parte, Japón, en terceros sumó 58 totales, 27 de oro, 14 de plata y 17 de bronce. Por otro lado, México, con una de sus peores participaciones en la justa veraniega, se colocó en la posición 84 con solo 4 de bronce. A partir de este 24 de agosto se realizarán los Juegos Paralímpicos, mismos que se espera puedan sumar más medallas para la delegación de México.